¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de Imagen Platense en este día lunes con una jornada fresca, esa es la verdad, arrancó diferente pero ahora a medida que van pasando las horas hay vientito y se nota que hay un descenso importante de la temperatura, en un ratito les voy a estar contando lo que se viene para los próximos días pero antes vamos con los títulos destacados de este día Cierre de listas, ganadores y perdedores, los cierres de listas suelen dejar ganadores y perdedores dentro de las fuerzas políticas es un proceso normal en la puja de poder que toma un ritmo vertiginoso cuando quedan 48 horas para presentar la documentación ante la justicia electoral Macri y Vidal juntos en el primer acto de lo que fue después del cierre de las listas inauguraron un nuevo tramo de la ruta 7 en San Andrés de Giles Gran apagón en la región, una falla en la subestación de Citibel afectó a unos 80 mil usuarios de la empresa Edelab en el norte de la capital bonaerense, todavía hay zonas que están sin el servicio Después de lo que fue el cierre de listas del pasado sábado, hoy se mostraron juntos en un acto inaugural en San Andrés de Giles el presidente de la nación, Mauricio Macri, con la gobernadora María Eugenia Vidal En uno de los recorridos que hice por Chacabuco, en una biblioteca popular muy chiquita me convocaron un grupo de vecinos autoconvocados, pidiéndome por la ruta 7 A las pocas semanas fuimos con Mauricio y los vimos a la vera de la ruta con un cartel que contaba la cantidad de fallecidos por accidentes que podían prevenirse con una ruta mejor Acá están, acá están dice, acá estamos, acá estamos, un aplauso para ellos Y así fue que aún antes de ganar la elección empezamos a trabajar en este proyecto con Guillermo Dietrich y fue uno de los primeros recorridos que hizo Mauricio cuando apenas había asumido la presidencia conmigo en la gobernación y empezamos, empezamos a trabajar, pero no solo acá también empezamos a trabajar en la 8, empezamos a trabajar en la 3, empezamos a trabajar en la 5 y los resultados se empiezan a ver y también a nivel provincial en la 6 que se inauguró tantas veces y nunca estaba terminada y hoy estamos acá, casi 6.000 kilómetros de ruta en la provincia de Buenos Aires que estaban abandonados y que hoy son una realidad, que hoy son de verdad es como si hubiéramos pavimentado Mauricio de Norte a Sur la Argentina y de Este Oeste en la provincia de Buenos Aires con las rutas que hicimos estos años y cuando nos preguntan qué significan estas obras, para nosotros es mucho más que cemento para nosotros son certezas, las certezas de miles de trabajadores que han trabajado en todas las obras que hicimos juntos estos años de tener un trabajo, de poder empezar y terminar el día y volver cansados a sus casas porque tienen un trabajo de calidad la certeza de todos los bonaerenses, de millones de bonaerenses de que sus impuestos esos impuestos que pagan con tanto esfuerzo van a lugares que se pueden mostrar van a obras que empiezan y terminan y se hacen con transparencia la certeza de que era como les decíamos, no nos teníamos que resignar valía la pena apostar a un cambio, a trabajar juntos, así se puede esa certeza de que valió la pena es la que hoy está acá donde había un cartel que contaba a los muertos, hoy hay una ruta de verdad bien hecha y con seguridad para todos los vecinos buen día, buen día a todos, ¿cómo andan? yo también estoy acá feliz, feliz de compartir este día con todos ustedes un día tan esperado por todos ustedes, por mucho más que todos ustedes son más de 230.000 bonaerenses que viven en Giles, en Chacabuco, en Areco, en Junín, en Luján y todos los que además vienen de lejos y pasan por esta ruta porque esta ruta es una ruta muy importante, ustedes saben que es la ruta que nos conecta con Chile, una gran parte de nuestro comercio con Chile viene por acá, es una ruta muy importante para el turismo y también es una ruta muy importante para todos los que todas las mañanas salen a poner todo produciendo trigo, maíz, soja, ganadería y la verdad que ustedes saben como decía María Eugenia lo difícil que era circular por este tramo lo complejo, este cruce que llamaban el cruce de la muerte y por eso hace tantos años, décadas que reclamaban por esta obra por esta primera variante de muchas variantes que nunca se habían hecho y que estamos haciendo, porque las rutas habían quedado en medio de todas las ciudades y eso trae mucho conflicto, mucho problema, mucho riesgo, muchas madres preocupadas, rutas que hay que cruzar, gente que viene ansiosa por llegar rápido a recorrer todos esos kilómetros y no se da cuenta que es una zona urbana, todas las cosas peligrosas con las cuales hemos convivido y seguimos conviviendo porque tenemos mucho por hacer. Pero otra vez, esta ruta es real, ¿no? Ahora estoy lejos, así que me voy a tocar la mano y digo esto es real, ¿ven? Lo pego acá, es real, no es relato, no es zaraza, esto está hecho, esto está hecho. El sábado pasado fue el cierre de listas y siempre hay ganadores y perdedores dentro de las distintas fuerzas políticas. Juntos por el cambio, Mauricio Macri que va por su reelección como vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. Enfrente de todos, Alberto Fernández, presidente, Cristina Kirchner, vicepresidenta. Consenso federal lleva a Roberto Lavagna como presidente, a Juan Manuel Urtubey como vice. En el frente, nos, Juan José Gómez Centurión como presidente, Sinia Jóton como vicepresidenta. Fit Unidad, que es el frente de izquierda de los trabajadores, lleva a Nicolás del Caño como presidente, a Romina del Pla como vice. Esto es lo que tiene que ver a nivel nacional. En el nuevo más, Manuela Castañeira como presidenta, Eduardo Mujal como vice. Enfrente de despertar, José Luis Esper como candidato a presidente y Luis Rosales como candidato a vice. Frente Patriota, Alejandro Biondini, candidato a presidente, Emilio Venturino a vice. En el partido, Autonomista Nacional, José Antonio Rómez Férez, presidente y Guillermo Sueldo, candidato a vicepresidente. Vamos a la provincia de Buenos Aires, juntos por el cambio, María Eugenia Vidal que va por su reelección como gobernadora. La misma fórmula, Daniel Salvador como vicegobernador. Frente de todos, lo lleva al execonomista Axel Kicillof, gobernador, y a Verónica Magario como candidata a vice. Consenso federal, Eduardo Buca, candidato a gobernador, Miguel Zaredi a vice. En el FIT Unidad, lleva a Cristian Castillo, candidato a gobernador, Mercedes Trimarchi a vice. Y en nuevo más, Martín González Bayón, candidato a gobernador, Marina Alonso a vice. Despertar, lleva como candidato a gobernador, no tiene a su vice, a Guillermo Castelo, y alianzanos a Juan Carlos Neves. Y en la ciudad de La Plata, juntos por el cambio, Julio Garro que va por su reelección como intendente, concejales, Darío Ganduglia, Verónica Rivas, senadores, Juan Pablo Alan, Florencia Barcia. Frente de todos, Florencia Seintut, candidata a intendente, concejales, Ariel Archanco y Janina Lamberti, Victoria Tolosa Paz, también candidata a intendente, concejales, Guillermo Nano Cara y Alejandra Warner, y senadores, Omar Plaini y Lorena Riesgo. Federico Martelli como candidato a intendente, Guillermo Escudero como candidato a intendente, y Luis Aria, candidato a intendente. Consenso Federal lleva a Sergio Panela como candidato a intendente, los concejales, Mauro Coronel, Miriam Jara, y senadores, Bettina Rolfi, Gabriel Crespi como candidato a intendente, concejales, Luciano Sanguinetti y Florencia Rolier, senadores, Lorena Pagano y Carlos Ajamil. Y por otra parte, María José Escotini, candidata a intendenta, que lleva como concejales a Facundo Jessy, Verónica Giannini y senadores, Nicolás Palatino y Paola Suárez. El cierre de listas de lo que fue el fin de semana. El sábado se cerraron las listas y ahora tienen 48 horas para presentar cada fuerza política la lista definitiva acorde a lo que dicte la justicia electoral. Vamos ahora con lo que fue el apagón, otro apagón, en este caso en la ciudad de La Plata, en la zona norte de la ciudad de La Plata, donde hubo una falla en la subestación de Citibén. A las 21.47 horas del sábado, por la noche, tuvimos una salida de servicio de un tendido de alta tensión subterráneo que vincula la subestación Tolosa, para quienes, para que se ubiquen, están cerca del distribuidor, la subestación Tolosa, con la subestación Citibén, que está ubicada en el camino Belgrano y 465. La subestación Tolosa, hay un sistema de vinculación entre las subestaciones, la energía viene desde el mercado, ingresa a través de distintas subestaciones, la subestación Tolosa es la anterior a la de Citibén. Sabíamos, en una primera instancia, que la fase había sido en el cableado de alta tensión que brinda suministro Citibén desde Tolosa. El subterráneo está más de 2 metros de profundidad y es un cableado de la red troncal, no es un cable común de los que usualmente vemos en la vía pública. Automáticamente se pone en marcha el plano operativo de emergencias de la empresa, esto implica dos acciones en paralelo. Una, tratar de restituir la mayor cantidad de usuarios abastecidos por la subestación Citibén a través de vías alternativas de la red en media tensión. Esto se logró hacia la medianoche, ya un 20% de restitución, y hacia la madrugada del domingo un 60% de restitución del servicio. Lo que se priorizó, apenas ocurre la contingencia, es dar energía a los tendidos, por ejemplo, que brindan suministro al Hospital San Roque de Gonet, el cual está abastecido desde la red desde un primer momento, y también brinda asistencia a través de grupos electrógenos o previsión de combustible, tanto clínicas ubicadas en la zona norte como usuarios electoros dependientes, que en el caso de esta contingencia son 14 usuarios que desde una primera instancia estuvieron asistidos por parte de la empresa. En paralelo, el personal empezó a recorrer kilómetros de tendido, imagínense, entre el distribuidor y la subestación Citibén, hay varios kilómetros de extensión, para poder ir acotando el sector de la falla, revisando todos los puntos de inspección que tiene este tendido subterráneo, que son varios, y encontramos que el tramo donde se había originado el problema estaba comprendido entre la parte que corre paralela al Camino Centenario, entre la calle 480 y 464. 480 y 464, bien. Entonces, eso fue a la una de la mañana. Automáticamente vinieron dos empresas especializadas en hacer detecciones mediante ondas sonoras, puesto a dos metros de profundidad, para poder acotar aún más el sector de la falla y comenzar con las excavaciones. Estas dos empresas pudieron acercar el punto de falla a la esquina del batallón. Esto fue hacia el mediodía de ayer, comenzaron las excavaciones con retroexcavadoras. Tenemos que decir que se achicó de 30 cuadras a 100 metros la ubicación de la falla y luego empezamos a hacer los anjeos para poder encontrar el punto exacto. Este anoche, hacia la medianoche, detectamos el punto exacto donde se había originado el inconveniente y ya la reparación mayor está comenzando a llevarse adelante y tenemos entendido, por lo que me acaban de informar, los equipos técnicos especializados que además están recibiendo asistencia por parte de una de las empresas más importantes desde el país en materia de reparación de tendidos de alta tensión. Vamos a tenerlo finalizado para el día miércoles. Imagen Platense, el canal de la ciudad. El equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19, con todo lo que tenés que saber del pincha y el lobo, en simultáneo con la redonda 100.3, el equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los protagonistas, todos los viernes a las 21, por Imagen Platense, con la conducción de Sandra Ramos. Un encuentro con distintos protagonistas de la ciudad, contándonos sus historias de vida. Viernes, 21 horas, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La redonda está en el aire. 100.3 Acá se respira fútbol. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Busca auto o moto en La Plata. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com Una experiencia que ya es un éxito. Olvir TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21, por Imagen Platense. Olvir TV, el programa cervecero. Los martes a las 21, por Imagen Platense. El canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Lo que recuerdo no es siempre lo que pasó. De qué manera nos contamos un hecho o de qué manera podemos modificar ese hecho entre un cerebro que no distingue entre lo real y lo imaginario. Le damos la bienvenida a Pablo Cúnzolo. Coaching, oratoria, PNL. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muy bien. Feliz de estar acá nuevamente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se puede revertir eso que nosotros creemos que es como lo pensamos? Bueno, lo primero que tenemos que saber, algo que es súper importante, es que en realidad lo que nosotros recordamos, como decías vos recién, no es lo que verdaderamente pasó, sino que es una percepción. Muchas veces incluso nosotros nos estamos contando distintas historias y ojo con esto porque según la historia que yo me cuento, va a ser el cerebro, va a seguir armando historias similares a esa. Por ejemplo, hagamos de cuenta que de pronto vamos los dos a una reunión. Pasa la reunión y cuando salimos de pronto yo digo, uy, qué buena reunión que tuvimos, qué lindo que estuvo. Y vos decís, no, fue una reunión horrible, la verdad que a mí no me gustó. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad absoluta? En realidad no existe una sola. Cada uno vive las cosas con una interpretación diferente e incluso va cambiando esta cuestión. En la medida que pasa el tiempo vamos modificando esa historia y lo peor es que el cerebro se cree esa historia. O sea que cuantas veces la contemos, no siempre la vamos a contar de la misma manera, o sea que el cerebro va comprando cada una de las historias que contamos. Exacto, por eso yo siempre digo que tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo pensamos, porque como vos decías recién, el cerebro no interpreta entre la realidad y la imaginación y a partir que nosotros empezamos a imaginar algo, le hacemos esas pequeñas modificaciones, esas pequeñas modificaciones también se generan en el cerebro y bueno, por supuesto, lo asimila como una verdad absoluta. Pablo, ¿y por qué pasa eso? Bien, porque en realidad el inconsciente, que es el que almacena prácticamente todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros observamos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que tocamos, no tiene juicio alguno, simplemente lo que hace es grava. Y después hay otra parte de nuestro cerebro, que en esta parte es la parte consciente, que es la que interpreta. Entonces cada vez que va a buscar información al inconsciente, no siempre toma las mismas partes y las mismas escenas. Entonces lo que hace es crear una nueva escena para que de esta forma tenga una coherencia. O sea que algo feo, una historia fea que no nos haya gustado, uno puede jugar un poco con el cerebro de decir, ¿me lo cuento diferente? ¿Y el impacto que tenga en mí puede llegar a ser diferente? Sí, por supuesto. De hecho, la neurociencia y la programación neurolingüística utilizan distintas herramientas que nos permiten a nosotros poder cambiar en cierta medida las sensaciones que nos generan ciertos recuerdos para que de esta forma podamos sobrellevarlos de una forma diferente. O sea, no se puede olvidar algo. Lo que sí se puede hacer es una pequeña trampita que es cambiar algunos aspectos de ese recuerdo para que nos afecten de una forma diferente. Hablaste de herramientas. ¿Esto es una de las herramientas de la programación neurolingüística? Exactamente. De hecho, la programación neurolingüística tiene una gama de herramientas que permiten modificar, ir modificando ciertos aspectos de la memoria para que de esta forma crean nuevas realidades. Que tiene que ver con el enfoque, con el encuadre o reencuadre para que de esta forma, por ejemplo, tiene que ver incluso con las sensaciones que genera un recuerdo. No es lo mismo recordar algo en blanco y negro que en colores, con mucho brillo, que en penumbras. E incluso hasta, ¿viste que por ejemplo las películas? Bueno, todas las películas son dramas. Lo que sucede es que según la música que le ponen, como cuadro, genera algo totalmente diferente. O sea, por lo general las películas de suspenso tienen una música, las de drama otra, las de terror otra, las cómicas otra. Bueno, todos esos pequeños detalles que nosotros observamos a la hora de mirar una película y que nos generan distintas sensaciones, lo mismo puede llegar a pasar al interpretar un recuerdo determinado. Bien, eso no solamente cuando uno está observando una película, como bien decís, sino la propia película de cada uno de nosotros. Claro, es que son las películas internas, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno cuenta su historia, en realidad no cuenta su historia, cuenta un cuento, ¿sí? Su propio cuento. De hecho, si por ejemplo yo te cuento la historia de mi vida y después hablas con mi madre y le preguntás cuál es la historia de mi vida, no va a contar la misma historia. Y si después le preguntás a mi padre, va a contar otra historia. Y así, cada una de las personas que fueron parte de mi historia va a contar una historia completamente diferente. Incluso cada uno de nosotros tiene distintas versiones de su historia, ¿no? Yo tengo mi historia de Pablo el víctima, de Pablo el héroe, y según con quién hable y qué es lo que quiera mostrarle al otro, voy a ir tomando distintas escenas de mi vida para asumir un rol determinado. Lo más importante es la historia que me cuento yo. Porque si de pronto yo, queriendo o sin querer, me fabriqué una película de terror, mi cerebro va a estar habituado a eso y va a estar constantemente buscando situaciones para continuar ese mismo guión. Qué interesante que es porque dijiste, acorde a lo que yo quiera mostrar, voy contando mi propia historia, ¿no? Y esto es totalmente inconsciente. Sí, completamente inconsciente. Me parece que lo hacemos casi permanentemente, ¿no? Sí, sí. Y hacer consciente esto a uno le da la posibilidad de poder ir modificando ciertos aspectos, ¿no? De hecho, lo dijo el mismo Freud, la única manera de olvidar es recordando. Pero recordándolo desde otra perspectiva, desde otro enfoque, que nos permita poder quizás algún aspecto que tuvimos de niños o de más jóvenes, en donde nos creamos una película de drama o de terror, observarlo desde otra óptica para darle, en cierto sentido, una representación diferente. Que lo hacemos a veces inconscientemente. Por ejemplo, cuando tenemos una situación traumática que no podemos superar, habitualmente tratamos de no hablar de ello porque me genera cosas feas. Pero cuando logramos superarlo, no solamente podemos contarlo, sino que como le dimos otro enfoque se ha convertido en una anécdota. Y al final terminamos riéndonos de aquello que en algún momento nos hizo sufrir un montón, ¿no? Qué importante porque, digo, esto puede servir muchísimo a todos los que nos estén escuchando, que por ahí tienen esos recuerdos que uno habla del resentimiento y es el resentir, ¿no? El no querer recordar porque voy a volver a sentir lo que sentí. Y esto es una herramienta muy valiosa. Sí, fundamentalmente porque a la hora de aplicarla lo que tenemos es la posibilidad es de poder cambiar esa película y poder cambiar también nuestra forma de enfrentar aspectos presentes y futuros. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que es superimportante, es que todo evento traumático, toda situación de gran cambio, habitualmente el cerebro no le gusta eso. El cerebro siempre lo que busca es la estabilidad, siempre busca lo monótono, lo conocido. Y cuando surgen cosas imprevistas que a nosotros nos generan rechazos o resistencias, todas esas cuestiones aparece el dolor, ¿no? Como circunstancia. Y bueno, es importante saber que ese dolor es reparador, ¿sí? O sea que toda esa secuencia pasa primero por una instancia de negación en donde uno dice no, no puedo creerlo, esto no me está pasando a mí, es horrible, empieza a no entender por qué sucede esto. Después sobreviene la bronca, ¿no? O sea, yo me enojo con lo que pasó, me enojo con las personas que generaron eso. Después paso por la angustia, ¿no? En donde incluso hasta me culpo yo. ¿Qué habré hecho yo? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Y después sobreviene el aprendizaje, ¿no? Que el aprendizaje lo que me permite a mí es poder observar esa situación o esa historia, primero desde un punto de vista irrealista, después desde un punto de vista de víctima, después desde responsable y por último poder observarlo y transformarlo en una anécdota para que de esta forma yo pueda manejarlo de una forma diferente. ¿Esto es un hábito? La gente tiene, si realmente desea encontrar una modificación en algo que le sucede, no sé, que no le guste o que lo tenga ahí dando vueltas como recuerdo, como bien lo marcabas recién. ¿Es un hábito esto de empezar a ejercitar para modificarlo? Porque ¿cómo lo hace? Sí, al principio cuesta horrores. Es como andar en bicicleta. La primera vez que uno se sube en una bicicleta, dice esto es imposible hacer que esto se sostengan dos ruedas. Pero bueno, cuando uno, en la medida en que lo va practicando, cada vez va tomando mayor confianza hasta que tiene el total dominio. Y como todo hábito, se genera de forma repetitiva, gradual y progresiva. Hay que tener paciencia. No se puede, digamos, superar algo de un día para el otro. Por lo general la gente está enloquecida, que quiere resolver las cosas ya, quiere todo rápido. La ansiedad es terrible, ¿no? Sí. Y bueno, en esta cuestión, todo lo rápido obtiene del cerebro la resistencia opuesta a eso. Entonces, en definitiva, uno no tiene la posibilidad de poder modificarlo o repararlo del todo. Pablo, un placer. Muchas gracias. No, no, siempre el placer es mío. Gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa. Ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19, con todo lo que tenés que saber del pincha y el lobo. En simultáneo, con la redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los protagonistas, todos los viernes a las 21, por Imagen Platense, con la conducción de Sandra Ramos. Un encuentro con distintos protagonistas de la ciudad, contándonos sus historias de vida. Viernes, 21 horas, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La redonda está en el aire. 100.3 Acá se respira fútbol. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Busca auto o moto en La Plata. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Olvir TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. Olvir TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. Imagen Platense. El canal de la ciudad. Un tema que nos preocupa mucho como papás, como sociedad, que tiene que ver con las primeras relaciones, con aquellos noviazgos violentos. Ya hay estadísticas que son alarmantes. Le damos la bienvenida al defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo. ¿Qué tal? Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un tema que preocupa que las campañas no estarían siendo suficientes para llegar al resultado esperado. Sí, una vez que emergió con toda fuerza lo que tiene que ver con la violencia de género, nosotros lo que hicimos a partir del año pasado es establecer una campaña que se llamaba Cortá a Tiempo vinculada a la situación o cómo se autopercibía en los jóvenes respecto a la violencia de los noviazgos. Y para ello hicimos un relevamiento de campo de la Defensoría del Pueblo que arrojó cifras alarmantes, muy parecidas a las que tiene, por ejemplo, UNICEF, donde 30 de cada 100 chicos consultados manifestó tener alguna situación de violencia en sus primeras relaciones. O sea, esto es antes de los 18 años. Y eso, digamos, como puntapié dispara toda una serie de acciones que deberían llevarse a cabo, a nuestro entender, para empezar a trabajar la forma de relacionarse de los jóvenes desde edades más tempranas. Claro, lo ves como positivo que se empiece a trabajar con los chicos ya de 12, 13, 14 años en adelante para tomar conciencia, ¿no? Claro, porque a esa edad ya manifiestan tener algún tipo de problemática en la relación que muchas veces es las habituales, digamos, de maltrato físico, pero otras veces tienen que ver con el maltrato psicológico, con las cuestiones vinculadas a formas de violencia incipiente que en el desarrollo de la relación se terminan transformando en episodios violentos. Siempre hablamos de episodios violentos, ya sea de la mujer al varón o del varón a la mujer. ¿Es compartido esto? Sí, obviamente las cifras indican que es mucho más pronunciado del varón hacia la mujer, pero existen casos también de mujeres hacia varón. Y una de las maneras, hablábamos recién, si las campañas son suficientes o no, ¿no? Este traslado a los distintos establecimientos educativos, dar charlas o conferencias para que los chicos vayan tomando contacto y conocimiento también. Sí, desde la Defensoría lo estamos haciendo a través de estos talleres cortada a tiempo. Otros organismos del Estado están trabajando programas específicos. En otros países la situación vinculada a la violencia de género es trabajada dentro de la currícula escolar. En lo que es la educación sexual integral hay un parámetro y un ítem dedicado específicamente a eso, con lo cual entendemos que si se va a profundizar esa línea de acción, la situación de la violencia también va a estar registrada en los establecimientos educacionales y esperemos que así sea. Estas estadísticas de las que hacías mención en un principio, ¿se dieron en el territorio de la provincia de Buenos Aires? ¿Se seleccionaron localidades? Sí, hicimos como siempre, nosotros trabajamos mucho con el epicentro de La Plata, Gran La Plata, con Urbano Bonaerense y obviamente una cuota proporcional del interior de la provincia para que dé una muestra medianamente homogénea. Y lo que vimos es que no varía la situación en cuanto al registro. Inclusive adoptamos una modalidad de incluirla en nuestro sitio web para que los jóvenes puedan responder por ahí casi 33.000 respuestas y también vimos que no variaba en relación al muestreo territorial que hacíamos. Y en los propios talleres que estamos brindando surge la situación, hay llamas amenas de más preguntas y respuestas, pero claramente uno puede percibir que es algo con lo que muchos jóvenes están todos los días en contacto. Claro. Y eso también de que no sea una costumbre, un grito, porque no solamente lo que tiene que ver con lo físico, también lo que tiene que ver con lo verbal, esto de que te llamo la atención porque te quiero. ¿Hasta dónde se van mezclando los sentimientos y que el otro reacciona, si yo lo permito, en torno a qué? Sí, tal cual. Inclusive a través de las redes sociales también se denota mucha, en los casos donde admiten haber protagonizado alguna situación de violencia, mucho registro de intercambio vinculado a una modalidad casi de violencia verbal vía redes sociales que es importante. No muchas veces tiene que ver con el contacto directo, pero sí utilizando intercambios donde cuesta mucho en el caso de tanto de las chicas como de las chicas poner un límite a esa situación. ¿Y manifiestan por qué? ¿Qué es lo que les cuesta con esta campaña de Corta Tiempo? ¿Qué es lo que cuesta para cortar una relación que no me conduce a la felicidad, sino que tiene que ver con este tipo de conflictos? Sí, en general hay como cierta situación de poder de una de las dos partes que de alguna forma le hace creer a la otra persona que tiene algunas situaciones de posesión sobre la personalidad que en el caso del hombre o la mujer que no puede trabajar esta situación de fortalecimiento de su autoestima, obviamente actúa con más violencia. El problema de estos inicios tempranos en la forma de vincularse a través de violencia física o verbal es que se admita como una modalidad aceptada y obviamente eso después en la adultez lleva a protagonizar generalmente episodios mucho más violentos. Bueno, también esto del permitir, ¿no? Lo que estás diciendo, el hecho de permitir y que a medida que va creciendo como que eso se naturalizó. Tal cual, obviamente si a uno lo dejan recorrer un camino sin trabas, sin obstáculos, cree que es el camino sin límites, cree que es el camino que lo hace. Por eso los talleres me parece que son muy importantes para advertir que mínimos indicios pueden indicar algún tipo de desarrollo de algún episodio violento y por eso, digamos, el nombre es corta a tiempo. Claro. ¿Y en estos talleres participan psicólogos? ¿Qué especialistas cuentan? Sí, la Defensoría va con un equipo interdisciplinario, bueno, obviamente acompañando a los docentes de cada establecimiento y con la voz y la palabra de los chicos, que nos parece quizás lo fundamental para doble vía, ¿no? Exponerle a los chicos cuáles son los riesgos, los límites, cómo deberían actuar frente a cada situación y a su vez nos sirve a nosotros para nutrirnos de mucha información respecto a cuáles serían las mejores líneas de acción. Pero sí notan ustedes que hay participación por parte de los jóvenes en los talleres, que eso es muy importante. Sí, digamos, cuesta al principio, como todo taller, pero una vez que uno logra empatizar con el tema, los chicos rápidamente se sueltan y son muy abiertos. Inclusive nos ha pasado muchas veces que surge del propio taller alguna experiencia que motiva, digamos, después la intervención vía el colegio de alguna cuestión relacionada, bueno, a cómo tratar determinado vínculo. Se ha detectado eso en los talleres como para notar de que hay uno de los dos en una relación, lo está aceptando. Por ahí no dicen el nombre, pero claramente surge, bueno, que necesitan hablar después o la intervención del propio gabinete de la escuela, etc. Así que nos parece muy importante también en ese terreno. Reitero, son 30 de cada 100 chicos manifiestan esta situación. Es un número alto, sí, es un número muy alto. ¿Siempre en edades ahí entre los 16 y 18? Sí, más temprano te diría, entre 11 y 18. Ah, bastante chicos, claro. Uno en general tiende a creer que es la violencia física, pero me parece que las violencias, las relaciones hay que pensarlas con anterioridad. Y bueno, en edades tempranas también hay una cuestión que parece como chiste muchas veces, pero termina protagonizando situaciones de violencia psicológica muy fuerte. Bueno, ahí también está en el límite lo que es el bullying, el ciberbullying, está todo junto. Sí, obviamente lo que quizás el componente que tiene diferente es que hay un supuesto vínculo de sentimiento. Pero sí, es casi frontera con las situaciones de bullying, de ciberbullying, de estas cuestiones. Muchas gracias, Walter. No, a ustedes como siempre. Pausa cortita, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. El equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19, con todo lo que tenés que saber del pincha y el lobo, en simultáneo con la redonda 100.3, el equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los protagonistas, todos los viernes a las 21, por Imagen Platense, con la conducción de Sandra Ramos. Un encuentro con distintos protagonistas de la ciudad, contándonos sus historias de vida. Viernes, 21 horas, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La redonda está en el aire, 100.3. Acá, se respira fútbol. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Olvir TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. Olvir TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Llegamos al final del magazine, pero antes, los datos del tiempo. Temperatura actual en la ciudad de La Plata, 17 grados 5 décimas, con cielo totalmente cubierto. Martes, probabilidad de lluvias y muy frío. 7 la mínima, 13 la máxima. El miércoles, sale el sol, por suerte, 5 la mínima, 12 la máxima. Y el jueves también, algunas nubes por ahí, pero 7 de mínima, 13 grados como máxima. Pásenla lindo, disfruten la tarde. Nos reencontramos mañana como todos los días a la 1 de la tarde. Gracias por su compañía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!